Último día del año 2020 y última oportunidad para llegar a los 460.000 suscriptores Y este es el número actual de suscriptores que da nada para que queden solo 1.000 suscriptores para llegar Si lo conseguís antes de que acabe el año, en enero de 2021 haré una semana de 7 días, 7 experimentos Cada día habrá un experimento pero tienes que llegar a los 460.000 Así que si no te has suscrito, suscríbete y este vídeo tiene que tener 3500 likes, si no, no lo haré Y bienvenidos al canal y bienvenidos al último vídeo de 2020, por fin se acabe este año de mier... Y además va a ser el último experimento de FIFA 21 Sí, el último Pero eh, tranquilos, de 2020, ¿vale? Que en 2021 seguiremos subiendo experimentos También empezaremos a subir otro tipo de contenido porque quería regalaros estos últimos días De 2020 con todo experimentos Pero obviamente el canal no solo va a haber experimentos A partir de 2020 habrá experimentos, habrá modo carrera, habrá vídeos diferentes Va a haber muchísimas cosas Y como va a acabar el año me gustaría daros unas pequeñas palabritas Y es que muchísimas gracias por el apoyo en este 2020 Ha sido un año duro, ha sido un año con muchísimos altibajos en el canal La verdad que el canal ha estado muchísimos meses parado Ha habido picos de que estaba muy activo Otros muy por debajo de lo normal Y de verdad, la gente que aún seguís aquí año tras año Que ya llevo desde 2014 subiendo vídeos al canal Y hay muchos que aún seguís ahí desde hace tanto tiempo Y vamos a entrar a este nuevo 2021 Con muchísimas ganas Y este 2021 os lo prometo Muchas veces os lo he prometido Pero este año lo vais a disfrutar Y espero que estéis aquí conmigo Y vamos ya con el vídeo Dejémoslo de 2021 Dejémoslo de fin de año Que hoy venimos a poner el último experimento Y ayer, en el vídeo de ayer Os dije que comentaseis todos El experimento que queríais que yo subiese Hoy porque iba a elegir uno entre vosotros Y en este vídeo también quiero que hagan lo mismo Para el año que viene, ¿vale? Para, bueno, el año que viene Para mañana, para pasado El próximo experimento lo voy a sacar de este vídeo Para que sea el primer experimento del año Uno de vosotros, ¿vale? Así que comentad todos los deseos de experimento Pero el que elegí fue este Que estáis viendo aquí Que me dijo Oye, Jablillo ¿Por qué no haces el experimento Los más viejos versus los más jóvenes Sin importar la media? Vale, pues lo hago Experimento Los más viejos Contra los más jóvenes del mundo Y señores Aquí tenemos al equipo De los más viejos De FIFA 21 Los jugadores más viejos son estos Vais a flipar por uno Que es el capitán Tenemos por aquí Aquí, no, bueno Ahí abajo veis la edad, ¿no? Veis al jugador aquí a mi izquierda Pues si vais para abajo Veis ahí que pone Este, por ejemplo Tiene 41 años Y ahí vais viendo todas las edades, ¿vale? Tenemos por aquí a Akino Después tenemos a Nakamura Con 42 años Ibra Tiene 39 Pero lo he querido meter Porque como es un jugador tan mayor Pero que aún sigue a un nivel tan increíble Lo he querido incluir, ¿vale? Permitidme esta extensión, ¿vale? Tenemos a Bullman Que parece el de Dragon Ball La de Dragon Ball Con 41 años Ellison Con 41 años Cáceres Con 41 años Hilton 43 años Arres Con 39 Eh, 39 ¿Hay alguno más viejo? Sí Este tiene 40 Buena Venga, ponemos a Gandolfi Que se me ha pasado Gandolfi con 40 años Leach 39 años Tiene ningún lateral izquierdo Más viejo Y Buffon Con 42 años Pero atentos Al capitán de los viejos De los viejos Miura Con 53 años No tenía ni puta idea De que había un jugador Tan viejo Tan mayor El FIFA El FIFA 53 años Es una locura Tiene 25 de ritmo Yo no sé cómo va a hacerlo Pero bueno Como marco un gol Miura Me bajo el sombrero Y bueno, los demás Pues ahí va a bajar la edad 40, 40, 40 Nino Joaquín 39 Joaquín Feuwa 38 Rubén Castro 39 Pepe 37 He intentado meter también viejos Que aún también estén en buen estado de forma Aunque no vayan a jugar Pero más que nada Tenemos aquí A los más viejos De FIFA 21 Junto a miura Con 53 años Quiero ver a este jugador jugar ya Y aquí tenemos al equipo De los más jóvenes Ha habido un problema Y como estamos a día 31 No hay ningún jugador De 16 años Porque todos los que están en FIFA Que al principio ponían Que tenían 16 años Todos han cumplido De la edad de 17 Entonces A partir de 17 Es la edad mínima Así que tenemos por aquí A Dembélé Tenemos a Ansu Fati Tenemos a Elio Tenemos a Reina Tenemos a Xavi Simons Tenemos a Belligan A Scully Willamson Ojo Ramsey Barredo Y la mayoría tienen 17 años ¿Vale? También hay algunos con 18 Musa Gurna Pedri Kobil Kobil, eh Que no Esa palabra no se puede decir Kamavinga Kuliksen Cherky Moriba Bueno todos 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 Muy jóvenes Y nada Chavales ¿Quién crees que ganaría En el partido? En los comentarios Os he dejado dos comentarios Donde tenéis que votar O el equipo de viejos O el equipo de jóvenes Nosotros vamos a comprobar Ya en el vídeo A ver Quién gana Vamos Para el partido Y como siempre Maraón nuevos Yo he hecho experimentos Yo los juego Juego a la máquina Lo tenemos en máxima dificultad Y que gane el mejor Los jóvenes Madre mía ¿Habéis visto a Miura? Con canas en la cabeza Los nazis del 53 años Ahí sacan los más viejos Los viejos a la izquierda Los más jóvenes a la derecha Con el Barça Que comience el partido Y que gane el mejor Yo solo pido Gol de Miura Tío Por favor que marque Ojo a los jóvenes El pase Uy Que corte Lo bueno de los jóvenes Que son muchísimo más rápidos Que los viejos Pero Son mucho más veteranos Obviamente ¿Cómo ha leído la jugada ahí? De veterano total Madre mía Lleva a los jóvenes Xavi Saimos Que la pasa para Reina 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 El pase Para Elliot Buffon no pudo Buffon es que está un poquito viejo No se puede tirar bien al suelo Gol de los jóvenes De los más jóvenes del mundo Elliot Con el pie izquierdo La pone en el ángulo Donde no llega Buffon Creo Vamos a ver la repetición Porque A mi parecer Podría haber hecho más Xavi Saimos Que en paz Filtra el pase para Reina Y Reina Que mete un gran pase para Elliot Oh Imposible Imposible para Buffon Imposible para llegar ahí a Buffon Se levantan los más jóvenes Veremos a ver Si no le dan una paliza a los jóvenes Porque claro Son más rápidos Son más ágiles Son más todo Los veteranos Lo van a tener complicado 1-0 para los jóvenes Y la tienen los viejos Es Latan Ibrahimovic Ibra que se da la vuelta Ibra Uy Ibra El boltero Que ni siquiera se ha movido Se ha quedado parado con la estatua Y no ha podido marcar Que poco ha faltado Para que los viejos empatasen el partido Ojo Minuto 45 Esto se va a acabar La primera parte Pueden marcar el segundo Los jóvenes Al su Uy 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 Que no consiguen Marcar el segundo Y le da esperanza a los viejos Va a acabar la primera parte Acabo ya de hecho Vamos a ver estadísticas La verdad La primera parte Más o menos igualada En posición Igualada En ocasiones igualada Pero de momento Va ganando los jóvenes Veremos a ver la segunda parte Ojo los viejos Bullman Miura La aguanta La aguanta Miura El pase para Bullman Ábrela El hizo Polda 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 Pero tira no lo tira Aquí no No pueden tirar No pueden tirar Pero bueno Ojo el pase Miura Gol El jugador Más viejo del mundo Gol de miura Demontrándole a los jóvenes A las estrellitas A los que dicen Soy joven Voy de crack Pues no Miura con 53 años Que marca el empate Para los viejos Yo lo siento Pero voy con este hombre Yo El equipo de viejos Voy con ellos Porque está miura 1-1 Madre mía Como se pone el partido Pero cuidado Los viejos siguen Ibra Ibra No me lo creo De verdad Yo pensaba Que los jóvenes Le iban a dar un baño Porque son más rápidos Son más ágiles Son más jóvenes Pero no La veterinaria Se está imponiendo Y gol ahora De Zlatan Ibraimovic Para remontar el partido 2-1 Vamos a ver La repetición Porque ha sido Un buen pase ahí Que la han dejado solo Se la había dado Un poquito larga Pero el zapatazo De Ibra No puede hacer nada El portero joven Que se adelanta En el marcador Los viejos Hostia Muda 2-1 Ojo El pase para Eder Minuto 82 2-3-1 Y esto se ha acabado Esto se lo llevan Los más viejos del mundo De verdad Resultado sorprendente Con gol encima Del jugador Más viejo del mundo En activo Eh Locura Locura De verdad Vaya pase Mira que pase ha metido Ahí para paredes El que ha sustituido A A Miura Hostia Chaval 3-1 Y esto ya Está sentenciado Para ganar Los más viejos del mundo Y esto se acabó Ganaron Los más viejos Del mundo Vamos a ver estadísticas Pero madre mía 3-1 De verdad Lo he dicho Durante el vídeo No esperaba Que fuesen A ganar Los más viejos Mirad En estadísticas Eh Más o menos Han sido igualadas Pero al final Han tirado un poco más Y los tiros han sido más Aceptados Que los de los jóvenes Al final La veterinaria La veterinaria Se impone Ante Los jóvenes Así que hasta aquí El vídeo del día de hoy Y hasta aquí El último vídeo Del año 2020 De mi canal De verdad Espero que tengáis Un gran comienzo De 2021 Espero que este año Os vaya genial Y que los demás Lo paséis aquí En mi canal Obviamente Así que nada Un besazo Y aquí os dejo Un botón Para que os suscribáis Aquí al canal Y aquí un vídeo Por si queréis Seguir viendo vídeos Hasta que acabe el año Y cuando termine el año Pues si que estáis viendo Este vídeo 2021 Seguir viendo vídeos ¡Hombre! ¡Alegría! ¡Nos vemos! Adiós chavales ¡Chao!